Y con mucho cariño, para mi gente de Guerrero de Oaxaca, Lalo y su tipo latino, vamos Malos de la estación de ganas de conviachar, cuando suena el merengue, empieza a revolver Malos de la estación de ganas de conviachar, cuando suena el merengue, empieza a revolver Malos de la estación de ganas de conviachar, cuando suena el merengue, empieza a revolver Malos de la estación de ganas de conviachar, cuando suena el merengue, empieza a revolver María Teresa baila merengue a panguchao, también baila guaracha, zapato a currulao María Teresa baila merengue a panguchao, también baila guaracha, zapato a currulao Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clemente, es bueno pa' gozar los negritos Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clemente, es bueno pa' gozar ¡Sum! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Allá para mil vaciones! ¡Filmaciones Cartoon! ¡Y es de mi sabor! ¡Y en la guitarra! ¡Mi compa! ¡David! ¡Las Caliz, la Huaca, Guerrero! ¡Claro! ¡Y gózalo, gózalo! ¡Y como tú sabes! ¡Como tú sabes, compadre! ¡Y báilalo bonito! ¡Venga, venga! ¡Va! Ve por el pillón y póntelo a la burrita Póntelo a la burrita Póntelo a la burrita Ve por el machete y le pego su vainita Le pego su vainita Le pego su vainita Sé que va a llover Y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Como yo me voy Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y el sabor De tal vez se lo igual a todo ¡Bien! ¡Hurra! Ve por el pillón y póntelo a la burrita Póntelo a la burrita Póntelo a la burrita Ve por el machete y le pego su vainita Le pego su vainita Le pego su vainita Sé que va a llover Y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Como yo me voy Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero ¡Eso! ¡Suave! 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 Y otra vez Irse bajo Rutilo Antonio ¡Gózalo! ¡Gózalo! Para gente bailadora De Tlaxcali La Huaca Guerrero ¡Y este es mi sabor! ¡Órale! ¡Nos fuimos!